No siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se incide, sin ti no puedo vivir Cuando vuelves por alguien, ese pecho deja de darme No se olvida por un instante, los momentos que pasan No se olvida por un instante, los momentos que pasan El fuego se acuerde, sin ti no puedo vivir Cuando vuelves por alguien, ese pecho deja de darme No se olvida por alguien, ese pecho deja de darme No se olvida por alguien, ese pecho deja de darme Pasan rumbo hacia el mar, no puedes huir y todo lo que puedes amar. Cuando mueres por alguien, los pechos se caen aquí.